que no forma parte de ningún esfuerzo golpista. Desafortunadamente, mucha gente que la seguía piensa otra cosa, incluso por las propias declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la llama deshonesta y que hace válido, entre otras cosas, dice el presidente, por cierto que se queja, Carmen, de los dichos del presidente en el diálogo que tiene contigo, que hace válido el lema de Lampa del periodismo, que es lo que no mancha tizna. ¿Cómo entender pues esto? ¿Cómo entender que el referente para muchos del periodismo, por lo que significó la investigación de la Casa Blanca, por lo que ha significado como símbolo contra la censura a Carmen Aristegui, le devuelo a precisamente a los a los voceros de Lampa del periodismo? Y es que entiendo que no le haga el que diga que no le hace el caldo gordo a Loret de Mola porque no volteó hacia Latinos, pero volteó y tomó en cuenta el trabajo de personajes que están en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. De hecho, tú le cuestionabas, pues por este trabajo sí se le debe de cuestionar a estos que presentaron el trabajo, que nada más por el nombre se les va a publicar, pues no. ¿Qué piensas, Rafa? Mira, yo creo que estamos ante dos visiones, bueno, es decir, estamos ante varias visiones de lo que debe ser la prensa. Yo estoy convencido de que el periodista debe de buscar la verdad y ese debe ser el criterio central de su trabajo. Y se puso muy de moda, sobre todo en la era neoliberal, la idea de que el periodismo tiene que ser objetivo y por objetivo se entendía equidistante, que no tenía que estar cerca de ninguna opción política. Y yo te voy a decir una cosa, es decir, la objetividad, yo creo que es un valor periodístico fundamental, pero es un hecho que los consorcios mediáticos, que los grandes consorcios mediáticos, se quieren vestir de objetivos, pero no lo son. Es decir, ve incluso cómo se llaman los noticieros, hechos, 24 horas, solo noticias. Perdón, pero detrás de esos nombres que anuncian objetividad, pues hay claramente una agenda que tiene que ver con los intereses de sus dueños, ¿no? Entonces, esos grupos no son objetivos. Si tú revisas incluso la prensa militante de este país de las últimas, bueno, de todo el siglo XX, ¿no? Te vas a dar cuenta que esa prensa militante tomaba partido y lo que tú querías esperar con mucha frecuencia, mucho más objetiva. Daba datos, daba información concreta, trataba de no especular, etcétera. Entonces, esto es un debate de fondo que tiene que ver con qué es la objetividad, que tiene que ver con la importancia de la búsqueda de la verdad y que tiene que ver con una idea que se estableció en la prensa mexicana en las últimas décadas y esa idea plantea que el periodista, para ser objetivo, no debe de tomar partido ni por uno ni por otro bando, que debe ser totalmente equilibrado, y la prueba de su equilibrio se ve o se puede verificar por el hecho de que le pega a todos por parejo. Perdón, esto no es objetividad. Hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en los cuales esa objetividad se vuelve totalmente absurda. Yo te pregunto una cosa. Imagínate cómo operaría esta lógica en plena Segunda Guerra Mundial o con el ascenso del fascismo. Con la idea de que hay que ser objetivos, entonces, ¿criticas igual a Hitler que a la gente que él metía en los campos de concentración? Perdón, eso no es objetividad. Entonces, yo creo que esta es una idea que se estableció en un sector del periodismo mexicano y que ha llevado y que te explica el comportamiento de varios periodistas el día de hoy. Yo estoy convencido de que en los tiempos actuales es necesario, vamos, si buscas la verdad y si encuentras la verdad, es muy difícil no tomar partido. Es muy difícil. Es decir, ¿sabes qué? Perdón, aquí está claro que hay una campaña de descrédito contra un proyecto progresista, ¿no? Es decir, y esto es lo que y esto es lo que se tendría que haber puesto en la balanza. Yo sí creo, estoy convencido de que es necesario hacer un periodismo veraz, objetivo, etcétera, pero también estoy convencido de que ese periodismo veraz y objetivo no viene de ninguna manera de los grandes consorcios mediáticos. Y mira, hay cosas que están ocurriendo que son muy graves. Por ejemplo, se busca vincular los asesinatos de periodistas que son terribles, que son horribles, son lamentables, que a mí me conmueven, ¿no? Con la actitud del presidente y con los ataques a Loret. Es decir, ¿en qué momento se convirtió Loret de Mola en un beato del periodismo honesto mexicano? ¿En qué momento se convirtió en una víctima de la persecución autoritaria? Perdón, no se nos olvide de quién estamos hablando. Este señor ha inventado noticias, ha metido, es decir, es probable que haya gente en la cárcel por, de manera injustificada por sus reportajes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo? ¿En qué momento ocurrió que este personaje, que además es apodado Lord Montajes, se convirtió, digamos, en uno de los santones de la prensa actual? ¿En qué momento? Es decir, es muy serio lo que está ocurriendo, porque si tú revisas el Washington Post, revisas la prensa norteamericana, hay un relato que está muy establecido, es decir, el presidente ataca a los periodistas, dicen, en un momento en el cual los periodistas son asesinados. Perdón, hay que entender que los periodistas que son asesinados no tienen nada que ver con los periodistas que son criticados por el presidente. Es decir, el presidente critica a un tipo de prensa que es esta prensa que está vinculada a la oligarquía, es esta prensa que está ligada a grupos de interés. Perdón, el caso de los periodistas asesinados es muy distinto. Es decir, aquí estamos ante periodistas que luego están solos y que son víctimas de actores locales, ¿no? Y ahí lo que le toca al gobierno, por supuesto, es investigar, darles protección. Es decir, esto es algo que se tiene que hacer, pero no puedes amalgamar esto en un mismo fenómeno. Eso claramente es una construcción narrativa, ¿sí? Que poco tiene que ver con la verdad. Es agarrar dos hechos y convertir, dos hechos que son reales y convertirlos en una construcción totalmente absurda, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Yo estoy convencido, estoy convencido de que este, estamos en un momento delicado. Estoy convencido de que estamos ante un operativo psicológico muy bien planificado. Ante un operativo, es como una operación Berlín, pero grande, en la que participan varios equipos, ¿no? Y es una operación mediática de descrédito que tiene una finalidad muy clara, ¿no? Yo no, hay cosas, por supuesto, que son criticables de este gobierno, hay cosas que no nos gustan, en fin, pero yo sí creo que, este, a mí menos me gusta la voracidad neoliberal y yo sí creo que esto se tiene que leer forzosamente en el marco de lo que es la lucha por la reforma eléctrica. ¿Cómo la gente está movilizándose y se está organizando para presionar a los diputados y a los senadores para que se apruebe la reforma eléctrica? ¿Cómo pueden equilibrar los señores del poder esta presión? Pues con una presión mediática, que son las herramientas que ellos tienen. Es una hipótesis, esto sí es una hipótesis, pero yo creo que es una hipótesis que habría que observar detalladamente, ¿no? Yo creo que es una hipótesis que merece ser revisada. Y luego, es muy chistoso porque hay como un criterio, es decir, hay criterio, de repente, hay un doble rasero que se aplica por estos grandes consorcios mediáticos. Por ejemplo, resulta que todo lo que tenga que ver con la familia del presidente incluso con los hijos del presidente. Ah, eso sí es motivo de noticias, eso sí es noticioso y hay que saber y hay que buscar y hay que indagar cualquiera que sea el costo para esta gente. Ah, pero indagar sobre el origen del dinero de estas investigaciones. Ah, no, eso sí ya es violar el derecho ciudadano, el derecho del ciudadano. Perdón, no es así, por supuesto que es de interés público el saber de dónde viene el dinero. Es de interés público que se transparente quién financia a quién y para qué los financian. Esto es así de elemental. Mira, yo hice una investigación sobre el golpe de Estado contra Francisco y Madero y una de las cosas que encontré y que me, de hecho, me sorprendió dentro de la investigación es que los mismos empresarios que patrocinaron el golpe en el cual se asesinó Amadelo y Pino Suárez son los mismos, exactamente los mismos, que patrocinaron las revistas de caricatura que difamaron a Madero, Multicolor y el Aguisote, el Aguisote Antimaderista, pues, porque hubo varios Aguisotes. Entonces, perdón, por supuesto que es importante saber de dónde viene el dinero, saber qué cantidades se utilizan y saber si están detrás de todos estos proyectos, de todos estos operativos, este, digamos, agencias como la USAID, como la National Endowment for Democracy, es decir, hay que saber, es decir, que esto se transparente o en qué queda entonces la imparcialidad periodística, la objetividad periodística. ¿Por qué no se da ese motivo de investigación periodística? Déjame decir en este marco, si me permite, me...